Hola que tal, bienvenidos a este juguemos a Kena Bridge of Spirits, tenemos un tiempo con él, pero estamos terminando otras cuestiones, Tales of Arise, el último juego que juguemos, etc, entonces la idea es iniciar la historia aquí y ver que no es difícil en ciertos niveles, entonces vamos a ver que ocurre, vamos a empezar Gracias Creo que decían que eran videos pregrabados, por ser una película de Pixar Gracias 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 Espíritu. Tear back, Espíritu guide. 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 ¿Dónde ha ido? ¿Son espíritus también? Parece que sí ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿Qué pasa aquí, chico? Tiene un problema o algo. Está como enferma o algo por lo estilo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al poesón! ¡Y los pequeños creenlo! ¡Suscríbete al poesón! Mi nombre es Keina. ¿Qué están haciendo aquí, solo en el bosque? No te preocupes por nosotros. Nos hemos estado aquí mucho tiempo y nos cuidamos de nosotros. ¡Suscríbete al poesón! ¡Suscríbete al poesón! ¡Suscríbete al poesón! ¿Sabes quién era ese espíritu con la masca? No sabemos, pero cuando aparezca, el poesón crece más fuerte. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo aquí en la bosque? Estoy buscando el marido sagrado. ¿Puedes llevarme ahí? ¡Suscríbete al poesón! Si quieres llegar al Nauton Shrine, te vas a ayudar con algo primero. ¡Suscríbete al poesón! ¡Nos hermanos, Taro, se estábamos en el bosque! ¡Y nos ayudará a ayudar a él! ¡Suscríbete al poesón! ¡Eso será fácil para ella! ¿Sabes lo que hizo ese chico? ¡Suscríbete al poesón! ¡Suscríbete al poesón! ¡Nos hermanos! ¡Nos vecinos es este camino! ¡Nos vemos! Buen intro. Muy buen intro. Ah mira si tenemos mapa Excelente Gracias por ver el video 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 Is Tara this way? Maybe Sanju can help He's usually you'll know when you see the secret tree ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ya! ¡Ya! Mira, esta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué está pasando con la casa de Bruce? Los árboles son divertidos. Vamos a seguir. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la casa de Bruce? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a dejarlo aquí, llegamos una hora transmitiendo y bueno, continuamos una segunda entrega próximamente. Cuídense mucho, nos vemos después. ¡Hasta luego!